La partida ya salió última, el ejemplar mejorana rápidamente por la parte de afuera, Stoney Leganda se va a la punta por un cuerpo en el segundo lugar, se le viene acomodando por la parte del medio, el ejemplar negra luna en el tercer puesto viene avanzando por la parte interior estresada, después va quedando por la parte de afuera, el ejemplar número 4, la pinturita, adelante se mantiene siempre por un cuerpo negra luna en el segundo lugar, Stoney Leganda estresada, está en la tercera colocación, después viene avanzando por la parte de afuera, el ejemplar mejorana, después viene acomodándose por la parte interior baby lady, adelante se mantiene siempre por dos cuerpos, el ejemplar número 5, negra luna en la segunda colocación afuera, está Stoney Leganda en el tercer puesto, viene avanzando por la parte de afuera, mejorana, cuando entran en la recta final, negra luna se defiende, afuera, viene avanzando por la parte del medio, el ejemplar Stoney Leganda con mejorana, por la parte de afuera, mejorana, va dominando la carrera, en la segunda colocación se le acomoda por dentro de Stoney Leganda, en el tercero está avanzando Carvacere, adelante se mantiene mejorana, por la parte interior, mira avanzando ahora, mentirosa, acercándose a la meta, ganó mejorana siempre sobre mentirosa, el tercer lugar apareció siempre para el ejemplar Carvacere, después llega el baby lady, más atrás, llega Laila Lee, más atrás en la última posición, el ejemplar negra luna. ¡Gracias!